Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de una exposición que se está realizando en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires que se llama Dante por Alonso. Es una exposición que está organizada por el propio museo y por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Esta muestra está basada en la obra de Dante, La Divina Comedia, y se realiza en conmemoración de los 700 años de su fallecimiento. Dante Alighieri nació en el año 1265 y murió en el año 1321. Me parece una exposición muy interesante para ver. Va a estar hasta el día 27 de febrero, si no me equivoco. Así que bueno, les quería contar un poquito al respecto. Como para ponerlos un poco en contexto, La Divina Comedia, Dante la escribió entre el año 1304 y 1321, que fue el año de su fallecimiento. Al principio se llamaba solamente Comedia porque tenía un final feliz, pero a partir del siglo XVI le agregaron la palabra divina como para darle un carácter más religioso, ya que se trata de una obra religiosa. Tiene muchísimas referencias al cristianismo católico. La obra está dividida en tres partes, que se llaman Infierno, Purgatorio y Paraíso. Como para resumirla brevemente, es un viaje que realiza Dante, que inicia desde el infierno y, guiado por el poeta Virgilio, logra salir del infierno, atraviesa el purgatorio y llega al paraíso donde se encuentra con su amada Beatriz. En resumen, es más o menos así. Fue escrita en la época en Toscano Antiguo, que fue la base de lo que es el italiano moderno, el italiano que se habla hoy en día. Esta muestra en particular, con obras del artista plástico argentino Carlos Alonso, se retrata sobre todo la parte del infierno. Son obras realizadas en papel con diferentes técnicas. Hay obras realizadas con tinta china, que es un material bastante recurrente en la obra de Alonso. Hay obras con acuarela, que también es un material que utiliza mucho Alonso junto con el acrílico. Hay algunos grabados. También utiliza la técnica del collage, donde pega imágenes que tomó de revistas, de diarios. Incluso con sus propios dibujos, muchas veces los recorta y con varios de ellos logra una ilustración única. Son técnicas, son modos de trabajar de Alonso, muy características de él. Tiene un trazo, un dibujo, una estética plástica muy reconocible. Carlos Alonso nació en Mendoza en el año 1929 y a sus 92 años sigue dibujando, sigue trabajando y es un referente para la mayoría de los artistas plásticos argentinos y diría del mundo. A mí me encanta su obra. He tratado de estudiarlo, de analizarlo, incluso de copiar su trazo, su modo de trabajar con la línea, con la mancha. Es muy expresivo, muy suelto. Carlos Alonso da para un vídeo único sobre su vida y su obra, que en algún momento lo voy a encarar y lo voy a hacer porque vale la pena. Esta exposición en particular, como les decía, tiene 47 obras. Está en la sala 33 del Museo Nacional de Bellas Artes, en el primer piso. Todos estos trabajos fueron realizados en dos etapas. La primera etapa Alonso la realizó a fines de los años 60, entre el año 1968 y 69, y la segunda etapa la realizó entre el año 2000 y 2009. Así como la Divina Comedia es la viva imagen de lo que era la sociedad italiana en la época en que fue escrita, Carlos Alonso también hace visible toda la problemática y los conflictos que hay en la sociedad, tanto en el pasado como en la actualidad. Al principio pensó en realizar toda esta serie de trabajos como para ilustrar una nueva versión española de la Divina Comedia. Pero bueno, este trabajo lamentablemente después no se llevó a cabo, no se llegó a imprimir. Esta exposición la visité ya una vez, donde di un pantallazo general, donde miré todas las obras. Quiero volver un par de veces más como para estudiar y analizar algunas obras en particular que me han llamado la atención, que me gustaron mucho. Toda la obra de Alonso la verdad es recomendable. Bueno, les quería comentar esto, sobre esta muestra. Esto fue todo. Espero que les haya gustado, que les interese. Espero que puedan pasar a verla, que les guste. Como siempre les pido, se pueden suscribir, el botoncito rojo acá abajo y dejar un comentario, el dedito para arriba, tocar la campanita para recibir notificación de nuevo contenido. Yo por lo pronto les dejo un abrazo grande, gracias por haber llegado hasta acá y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!